Música Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de un término que a lo mejor muchos no conocían o no conocen, que es el surf adaptado. En este caso es gente con personas con ciertas disfuncionalidades que pueden acudir a prácticas que hace todo el mundo o los que la quieran hacer. En este caso el surf, un deporte abierto en la naturaleza donde el lanzalote también tiene un campo por desarrollar. En este caso vamos a hablar con dos de los directores de Aloha Life, o los dos directores de Aloha Life, una ONG que se encarga en este caso de llevar un proyecto que va a ser en el mes de octubre que se llama Proyecto de Surf Terapéutico Adaptado. ¿Qué es eso? Vamos a hablar con estos directores. En este caso hablamos con Salva González. ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Y en este caso con Caridad Hernández. ¿Cómo estás, Caridad? Hola, muy bien. Muy bien, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar hablando. La entrevista, bueno, iremos hablando con los dos. Empezamos hablando, si quieres empezamos por ti, Salva, que te tengo más cerca. ¿Qué es ese proyecto? ¿El proyecto de surf terapéutico adaptado para los que nos estén viendo? Muy bien, pues estamos intentando acercar la práctica del surf a personas que de otra manera tendrían un poquito más complicado, ¿vale? Personas con características tanto físicas como sociales como psicológicas que les hace el poder disfrutar de una actividad que es sello de esta isla de Lanzarote y una actividad que amamos, poder disfrutar de ella de una manera segura y divertida. Claro. En este caso, Caridad, ¿socialmente qué beneficios tiene el surf adaptado? Pues el primero es el disfrutar de un deporte que es muy sano para todos, ¿no? Te ayuda a despejar la mente. El hecho de estar en contacto con el agua es muy terapéutico, ¿no? Esa sensación de libertad que te hace estar en el mar. Y, bueno, el hecho de que se haga con personas con diferentes características, pues ayuda a la inclusión. Es la aceptación de que todos formamos parte de este mundo, de esta isla en este caso. Crea un vínculo con el medio ambiente, crea un vínculo con el monitor, crea un vínculo con la familia, porque es también una actividad que se hace a nivel familiar, los padres van. Estamos hablando de un grupo ahora mismo de niños, de entre 1 y 15 años, que, pues eso, algunos son muy pequeñitos y tienen que ir con sus padres. Participan también algunos hermanos, entonces se crea un ambiente de comunidad. Porque eso estaría más pensado, antes me decías, para residentes principalmente. Sí, de hecho, antes hablando, el estudio que nos ha dado la idea de que también sería muy bueno para el turismo, porque también tenemos turismo de personas. Pues la verdad es que si no lo habíamos pensado, ¿dónde? Gracias. Pero sí, en principio no tenemos tantos recursos como para ahora mismo podérselo ofrecer a la persona que viene de fuera como visitante. Ojalá, ojalá. Sí, le comerás una implantación y ya se verá el futuro, ¿no? Sí, sí, nos encanta. En este caso, no sé si tú me decías que también, incluso, porque el otro día veíamos a Leonel Morales, en este caso es para triatleta, está ahora en Brasil, creo que compite mañana, estamos todos con él. Y él se prestaba a hacer buceo, en este caso, pues adaptado. Hay un campo por abrir, ¿no?, en este sentido, ¿no? Sí, por supuesto. Hay muchas personas en las que en un principio nunca han pensado en ciertas actividades, por diferentes características o problemas que han tenido en su vida. Y lo que queremos intentar es abrir ese tipo de actividades para todo tipo de personas. De una manera o de otra, siempre con una ayuda, todos somos capaces de hacer más de lo que nos podemos pensar. Entonces, tanto para estas personas, como para sus familias, como para nosotros mismos, queremos normalizar y queremos que se den cuenta del potencial enorme que tienen. Claro. Continúa, continuo, luego ya paso con caridad. Para la gente, hemos dicho 15 de octubre, que la gente que nos esté viendo, a lo mejor aquí ahora hay gente que nos está viendo, dice, oye, pues yo quiero que mi hijo, quiero que mi hermano o yo mismo, quiero apuntarme. ¿Dónde sería? ¿Cómo se puede hacer? Vale. Nosotros tenemos esta organización, que estamos preparando esta serie de proyectos. Este va a ser el primero que hemos desarrollado. Entonces, tenemos un email que se pueden poner en contacto con nosotros, que es surfterapéutico, todo junto, arroba gmail.com. Y en Facebook nos pueden encontrar también por Aloha Live ONG. Aloha Live, ¿no? En este caso me decías que se está pensando todavía, no se tiene claro, cuál sería el punto, el spot que llaman. Eso es justo. El día 15 de octubre hemos fijado la fecha. Y como muy bien dices, tenemos que tener en cuenta el mar y las condiciones meteorológicas para poder desarrollar esta actividad. Entonces, tenemos ciertos puntos de la isla. ¿Cuál es ese baraje? Elegidos tenemos, sobre todo por el tema de accesibilidad y por supuesto que tengan algo de olas las justas para este tipo de necesidad deportiva. Sí, una ola tiene que ser una ola... Eso es. Agradable, ¿sabes? Que nos ayude a llevarlo a cabo. Pues estamos pensando en Arrieta, estamos pensando en Famara y estamos pensando en algún punto en la costa de Teguise. Entonces, dependiendo del día, cuando se vaya acercando, gracias a los servicios meteorológicos podemos decidir dónde va a ser más seguro. Sí, pero como todas las escuelas, en esta casualidad, como las escuelas de sur de Famara, la olita esa que llega, ¿no? Y también que ellos se puedan meter porque técnicamente ellos necesitan... ¿Cualquiera puede acceder o tiene que saber nadar de una manera o cualquier, no sé, la disfuncionalidad se mediría? Ahora mismo todo. Se adapta a cada individuo, cada uno tiene sus características. Todos llevan chalecos salvavidas porque muchos de ellos todavía no saben nadar, que son pequeñitos. O sea que no es una necesidad lo de que naden. Sí, porque tienes el chaleco. Y cada uno eso tiene sus necesidades, está adaptada a la tabla según, pues, hay chiquitos que... Sí, vale, vamos a hacer una cosa. Disculpadme. No, 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 vamos a hacer una cosa porque tenemos unas imágenes y la realizadora nos las va a poner. Y vamos viendo porque se ven distintos tipos, como creo que era donde tú querías ir a parar, donde hay distintos tipos de tablas, distintos tipos de, en este caso, de disfuncionalidad. Ahí estamos viendo, bueno, pues en este caso la tabla es una tabla. A este chico se las apaña, este chico, este niño. Sí, sí, este niño va muy bien, muy, muy bien. Pues como podéis ver, normalmente el equipo está adaptado a las necesidades físicas de la persona que va a utilizarlo. Entonces, aquí podemos ver a personas que les falta algún miembro, entonces... Él se adapta... Él se adapta al equipo. Hay otros casos en los que su movilidad puede ser un poquito más reducida, entonces a lo mejor necesita algún tipo de sujeción en la tabla. O normalmente nosotros, en este caso, lo que vamos a utilizar son tablas un poquito más grandes, que nos da más estabilidad y siempre va a haber un ratio de uno a uno para que el monitor siempre esté en contacto con el chaval. Siempre mínimo uno a uno. Puede ser, pues dependiendo de sus necesidades, dos a uno, tres a uno, etc. Claro, por ejemplo, este chico sí está como fijado, ¿no? Eso es, ahí le vemos como una especie de tabla con fustras para estar fijo a la tabla y no perderla con la ayuda de un remo. Aquí, como podéis ver, gente que a lo mejor en un principio tú la ves por la calle y dirías, surf, no se me pasa por la cabeza para esta persona. Todo es posible para ellos, siempre ayudando de manera adaptada para sus necesidades. Vale, y en este caso, Caridad, ¿qué servicio se le daría desde tierra, desde ustedes? Porque, claro, hemos visto que muchos chicos tienen que ir en sillas de ruedas especiales o se les tiene que ayudar. ¿Cómo se les ayudaría? Pues quien no pudiese llegar por sí mismo con estas sillas que hemos visto en el vídeo. Hay algunas escuelas que las tienen y, por ejemplo, aquí en la playa de Arrecife, el ayuntamiento también tiene y entonces no las cederían. Claro. No sé si también luego esto, por la dificultad que tiene, no sé si luego habrá que tener una especie como de seguros o, en este caso, porque hay una cuestión, si ya el surf es arriesgado, no sé si eso tiene una trama de organización. Claro, detrás de todo lo que estáis viendo, que en un principio puede parecer una actividad, entre comillas, fácil de llevar a cabo, personas, tablas, olas y adelante, hay toda una serie de trámites complejos que es lo que hace que sea un poquito más engorroso llevarlo a cabo. Por ejemplo, como muy bien dices, seguro de responsabilidad civil, monitores profesionales. De aquí quiero aprovechar para dar las gracias a las escuelas que nos están ayudando a llevarlo a cabo, que es 3S en Puerto del Carmen y Volcano Surf School, que está en Costa Teguise. Y luego decir que va a parado por la obra de la Caixa. Exactamente, nos está apoyando también la obra social de la Caixa, que sin su apoyo tampoco sería posible llevarlo a cabo. Luego, como me dices tú, ¿para qué hay un chico que va a ser el surf adaptado? ¿Cuántos monitores habrá o cómo se repartirá? Dependiendo de sus características, como muy bien decía acá, vamos a adaptarlo individualmente y muy personalmente. Entonces, por ejemplo, el radio mínimo va a ser uno a uno, una tabla, un niño y un monitor. El monitor siempre va a estar en contacto con el chaval para que no haya ningún problema. No van enganchados con la amarradera o el LIS a la tabla para tener esa seguridad. Entonces, si con eso es suficientemente seguro para la actividad, perfecto. En caso de necesitar más, tendríamos otro monitor a un lado de la tabla y otro monitor a otro. Entonces, con un mínimo de uno a uno, de ahí, dependiendo de sus características, como te digo, aumentaríamos el número de monitores dependiendo de lo que necesite ese usuario. Caridad, ¿socialmente para quién está previsto? ¿Para un tipo de disfuncionalidades o ustedes se abren a casi todas? Nos queremos abrir a todas. A casi todas, no a todas, la verdad. Ahora mismo, este es para personas con disfuncionalidad física y psicológica, pero queremos trabajar también con niños y personas mayores. Este está centrado en niños, pero queremos llegar a todas las edades. Los abuelos, que es un gremio que está también muy olvidado y también necesitan disfrutar de este tipo de actividades. Niños en riesgo de exclusión, personas que no tienen recursos económicos, a todos, Andrés. El mundo, la comunidad, somos todos y no queremos dejar fuera a nadie, la verdad. Vale. En este caso, Salva, ¿hay países o otros sitios que estén trabajando esto? ¿Hay algún modelo en el que ustedes se han fijado y dicen, ¿esto funciona? Sí, hemos utilizado modelos de otros países en los que ya lleva implantado varios años. Entonces, en la península hay unas personas ahí en Cádiz que lo hacen muy bien desde hace varios años. Hemos utilizado también unos amigos que tenemos en Puerto Rico que tienen un proyecto muy similar para personas con síndrome de Down, autismo, etcétera, que lo están ampliando cada vez más y llevan una trayectoria en la que cada vez, como muy bien decía ella, la comunidad forma parte más del proyecto. Ajá. Lo hablábamos antes, hablar de dinero a veces parece que es mala educación, pero ¿implica una inversión importante? ¿O ustedes ahí hay un cabibatalla o lo tienen ya solucionado? Dependiendo del número de participantes, evidentemente la cuantía aumenta. Entonces, nosotros hemos echado un cálculo más o menos para poder hacer un presupuesto, más luego el material, evidentemente, no solo que se lleva al agua, sino que va fuera. Aquí vamos al agua, por ejemplo, tablas, evidente, los neoprenos y los sistemas de explotabilidad positiva, los chalecos salvavidas y luego fuera necesitamos una sombra, bebidas, necesitamos una serie de infraestructuras que de otra manera, sin el apoyo económico del que hablábamos, no serían posibles o sería mucho más difícil llevar a cabo la actividad. Ya. Bueno, hay que estar atentos porque creo que el surf pasa a ser olímpico. Eso es, a partir de las personas. Entonces, no sé si pasará también a ser paralímpico, no lo sé si eso lo ha... No lo sé cómo está, la verdad es que me enteré hace poco. Digo, porque igual podemos formar aquí a Olímpicos para el futuro. Claro, hombre, es un sitio ideal para ello, desde luego. Y como tú muy bien decías antes, fuera de cámara, cada vez las personas están ayudando más y haciéndose más responsables en cuanto a ayudar a todo tipo de personas con diferentes características. Entonces, creo que es un sitio ideal, tanto a nivel deportivo para cualquier tipo de personas y en este caso el surf, que es seña de identidad de esta isla. Claro. Bueno, ya estamos ya encarando la recta final de la entrevista, para que me esperas que no duraba mucho. ¿Qué otros tipos de actividades tienen ustedes pensado o por dónde se puede ir y utilizar esta mezcla, esta combinación de espacios naturales y de deporte adaptado? No sé si... Esta es para los dos, el que comenten. Pensamos por ti, Caridad, si quiere y luego si quiere pasamos. Bueno, pues tenemos la idea de llevar un proyecto de yoga, otro proyecto de buceo, Salvador es instructor de buceo también. Y, bueno, Salvador os puede contar todo mejor. Sí, igual. Yo soy la parte de atrás, ¿vale? Pero él es el que comunica. Es el portavoz. Como muy bien dice ella, tenemos preparados uno de buceo adaptado y dependiendo de las características, pues será de una manera o de otra, siempre siguiendo la legislación y los protocolos vigentes. Perdona, todo esto, ¿ya tienes petición? ¿Ya hay inscritos? Para el de buceo no, para el buceo estamos... No, no, para el del 15 de octubre. Sí, 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 está todo preparado. De hecho, lo teníamos organizado para mañana, lo que pasa es porque las circunstancias ajenas a nosotros, pues hemos tenido que posponerlo. Y en un principio te digo, el tema del buceo está preparándose, lo ofreceremos en un futuro próximo. También, como decía, uno de yoga adaptado, nos gustaría que fuese padres e hijos para poder ofrecer ese nuevo vínculo de unión mediante este tipo de actividades. Y diferentes tipos de actividades culturales también tenemos preparadas. Y a nivel físico, uno de pilates también adaptado para este tipo de personas. Ya. Caridad, ¿cómo está España, Canarias, Lanzarote, con respecto a otros sitios, en todo este tipo de actividades enfocadas a las personas con disfuncionalidades? ¿Qué nos queda por mejorar? En eso la verdad que estamos avanzando mucho, las cosas como son. Se están mejorando. Sí, sí, sí. Se están llevando a cabo muchos proyectos, se está haciendo una verdadera inclusión de estas personas, se nos están quitando esos estereotipos que teníamos, ¿no? Esos prejuicios, ese apartar hacia un lado, que parte sobre todo de la educación, ¿vale? Yo trabajo con personas adultas con disfuncionalidad y, o sea, tienen un potencial. Antes hablábamos de Peter Bentancourt, el artista de aquí de la isla. Para mí Peter es un ejemplo de superación y de vida. personas que creemos que están limitadas, ¿no? Que no tienen, pues, todas las características físicas o psicológicas normalizadas y que llegan tan lejos, ¿no? Que en un principio creemos que están limitadas y nos dan mil vueltas, Andrés. Sí, 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 los límites a veces uno se cree que... Sí, es fascinante. Y parte sobre todo mucho de la educación, ¿no? Estas personas adultas, yo, que todo venía por ahí, que me voy de sitio, es... En casa siempre se le ha dicho, no, tú no vales, no, tú eres tonto, no, tú... Y para nada, ¿no? Hay muchísimas cosas que tenemos mucho que aprender nosotros. En Facebook el otro día se veía, ¿no? Típicas, bueno, las cosas que van rulando, ¿no? Y dije, palabras que le dijeron profesores a determinados, no sé, a los que han sido algunos genios, ¿no? Y de esto se pueden encontrar. Ya para terminar, Salva, ¿qué... Aprovecha las cámaras que... para la gente, para que se apunte, ¿por qué debería serlo? Bueno, yo creo que el tema de ayudar directamente nutre a todo el mundo. Nutre al que ayuda, nutre al ayudado. Entonces, así avanzamos hacia valores positivos. Entonces, creo que... O entendemos que el surf es una actividad que evidentemente se ha puesto de boda en los últimos años. Entonces, ha habido cosas buenas y cosas malas al respecto. Estamos intentando promover las buenas. Pero es una filosofía de vida y es un estilo de vida natural que conlleva el respeto al cuerpo, el respeto a la naturaleza, el respeto al prójimo. Todos los que amamos el mar somos una gran familia, al fin y al cabo. Todos nos ayudamos, todos nos respetamos. O así debería ser. Que, por suerte o por desgracia, las cosas han ido cambiando. Y queremos intentar inculcar la facilidad que tendría que haber a la hora de disfrutar de lo que sea. Siempre y cuando haya respeto y haya un entendimiento mutuo. Creo que es un buen sitio para ponernos de acuerdo o para encontrarnos. Tanta costa que tenemos tan increíble y tantas posibilidades de disfrutar de ella. Darnos cuenta de que todos tenemos derecho y todos somos capaces de enseñar y de aprender. Entonces, en Lanzarote creo que tenemos una oportunidad fantástica para llevar a cabo este tipo de proyectos y muchos otros más. Estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia y nos encanta el poder contar con un grupo de personas detrás, con todo tipo de profesionales, desde fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, etc. Y luego aparte gente normal, digamos normal entre comillas, que simplemente pone su tiempo. Que son profesionales de lo social o de lo psicológico, pero que dan su tiempo y su amor, que es muy importante. Me vas a perdonar, Andrés, no sé si tengo tiempo. Yo no sé hablar, pero hay cuatro cosas que me gustaría decir que las voy a leer. ¿Puedo? Sí, sí, si no es muy largo. No, no, todo esto parte del nombre de nuestro ONG, que es Aloha Life, que es una forma de internet. Me emociono, ¿vale? Yo lo siento, si te vas a dar la sociedad, me llamo caridad y es que viene en mí. No puedo evitarlo. Bueno, es una forma de vida, ¿vale? Y pues eso viene del significado que tiene todo esto. Lo voy a leer, ¿vale? Porque me parece muy importante, ¿vale? Aloha significa aprecio, afecto mutuo y calidez en ser atentos con los demás sin esperar nada a cambio. Me emociono, me lo puedo evitar. Muy bonito, muy bien. Pongo el corazón en esto, no puedo evitar. No te queso. Es la esencia de las relaciones en las cuales cada persona es importante para la existencia colectiva. Significa escuchar lo que no ha sido dicho, ver lo que no se puede ver y conocer lo inconocible. El significado literal de la palabra Aloha, que viene de Alo, que significa presencia, y Ja, que significa respiración. La presencia de la respiración, la respiración de la vida. Hay veces, Andrés, que nos olvidamos de las cosas sencillas de la vida. Nos confundimos y nos preocupamos mucho por tener un coche muy guay, por superarnos y ser alguien en la empresa, y nos olvidamos de nuestras personitas, de ver salir el sol, de disfrutar del mar. De las cosas esenciales, ¿no? Exacto. Y más importantes. Yo es lo que quiero inculcar de mi parte. No sé hablar, pero... Lo dices con emoción. Segundo, sí, no sé hablar, pero sé vivir. Bueno, pues yo creo que queda claro, quien haya visto la entrevista, que aquí también hay un proyecto con amor, con corazón, y también una labor social importante, en la que todo el mundo tiene también el derecho a tener oportunidades. En este caso ha sido un verdadero placer, Salva y Caridad. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias. Las palabras de Salva y de Caridad, bueno, de estos integrantes, directores en este caso, de Aloha Live, los que estaba explicando. Un proyecto que sobre todo en este caso, el que va el 15 de octubre, ese surf adaptado. Veíamos esas imágenes, gente, la verdad, unas imágenes, bueno, que emocionan también y que el poder de superación del ser humano es grandísimo, y en este caso el que quiera hacer cualquier cosa lo puede hacer. En este caso es surf, están pensando cuál sería el lugar exacto, han dicho varios sitios, Famara, Arrieta, y bueno, decidir luego dónde se va a hacer, y luego ya ver las características de cada una de las personas que lo practican y eso, a practicarlo y a disfrutar, que es de lo que se trata. Nosotros en más nos despedimos, pasen una feliz tarde. Gracias por ver el video. Gracias.